hola mis hechizadas y mis hechizados vamos a ver a las personas de signo capricornio cuáles son tus predicciones vamos a ver décima casa, autoridad capricornio, wow tu décima casa, introspección capricornio aquí que te estás preparando ya y tenemos geminis, polinización cruzada bueno, capricornio está en un proceso bastante peculiar si donde está en una introspección super grande con el mismo con ella misma donde va a poder ver y analizar y tener el concepto desde otra forma ya yo siento que aquí capricornio hay un propósito de vida para ti super grande y que la introspección es cerrar etapas así como sale esta imagen de los chakras es diciendo bueno hoy entiendo hoy me sano con este proceso en este proceso de introspección hay gente que se va a ir al extranjero o estaba en una comuna o en una región en un país se va a ir a otro o ya hizo este proceso y va a pasar un poquito más de tiempo y va a estar cerrando etapas con su vida uno con su familia de origen papi, mami o las personas que lo criaron después con su despertar sexual en su ámbito de relaciones después a quién me dediqué y a quién me estoy dedicando después cómo me siento yo y cómo me perciben los demás después cómo las personas me transmiten y cómo siento lo que yo les digo dos que quiero transmutar en mi vida y dónde te quedas en la polinización cruzada en darle toda una respuesta y conectar con algo más grande con gente que no va a estar de acuerdo y hay otros que no hay otros que sí sin embargo sin embargo aquí está indicando que tu brújula te lleva a otras situaciones y estas situaciones va por un propósito de vida ya es como diciendo bueno tal vez sí sospechaba que iba a llevar un honesto pero hoy me encuentro en esto y yo te veo haciendo algo ya puede ser un trabajo o puede ser dejando toda una vida para ir a otra vida ya entonces yo siento wow 6 de copa me llega mucho esa canción al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un amor es inclusive también cerrar de dudas ancestrales o entender tu propósito de vida y también darse cuenta y respetar por qué funcionaron algunas cosas y por qué no aquí tú vas a dar un salto de fe mucha gente no no va a entender ya inclusive te pueden generar como un poco tosudo o tosuda en tu forma de ver porque siento que es como que te vas a encerrar o la gente va a percibir así y y es que estás en un proceso de desintoxicación emocional y espiritual ya es como aquí tú mueres para volver a nacer en esta misma vida tú mueres para volver a nacer porque vas con un propósito de vida ya aquí tú entregas tu amor tu estabilidad ya que la gente lo va a ver desde otra manera aquí aquí es como que yo siento cuando te dan la hostia el sacerdote el cura independiente de que seas católico o apostólico en fin te dan esto y el cordero de dios que quita los pecados del mundo claro tú haces un sacrificio por otro porque tú vas a hacer algo como voluntariado consciente o inconsciente tú vas a ayudar a otro a través de tu trabajo a través de una terapia o por cosas circunstanciales de la vida llegas a esto entonces aquí me llega mucho cordero de dios que quitas el pecado del mundo por algo mis guías me están transmitiendo esto entonces la gente va a decir puedes estar cuestionando tu forma es como diciendo a qué a qué te estáis dedicando qué hay hecho con tu vida porque tu vida no va en la misma energía de otros y en lo que quieren los otros inclusive te pueden considerar como la oveja negra de la familia pero tu propósito de vida es conectar con con otra realidad una realidad que en algún momento pensaste tener y pudiste haber tenido familia hijo todo el tema pero aquí es como tener otro tipo de familia perteneces a otro grupo o a otra religión o a otra secta pueden haber muchas cosas ¿no? o otro preferencia ideal ya o a otro estatuto ya más allá de sociales y coloquiales ¿no? y siento que la gente que te conoce puede cuestionar eso y cuestionándote un poco que no estoy haciendo nada y que mira quien te viera pero tú vas por un propósito mayor ¿ya? aquí siento que tú construyes otra estabilidad otra casa en tu vida mira cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ¿ya? yo siento que aquí hay un compromiso con algo más grande en alguno hay gente que no se me diga como que fuera a ayudar a personas necesitadas trabajos voluntariados a personas que entran en adicciones o no pueden resolver su vida tú vas a ser un guía y un maestro capricornio y la gente va a cuestionarte la gente con quien tú misma pariste puede ser o que son de tu misma sangre va a cuestionar este aspecto porque tú vas con un propósito de vida mucho más allá que la gente no va a entender tú vienes a dejar legado en esta vida ya y tú ya cumpliste una etapa y ahora va a ir cumpliendo la otra etapa con la parte espiritual con la parte de conectividad si tú en algún momento considerabas esto como prioridad ahora cambia tu versión vas a ver otro enfoque de prioridad mira yo veo ayudando a alguien a gente que lo necesita que la gente lo va a ver desde otra manera sí pero tú tú vas con un sentido de peregrinaje ya tú vienes a ayudar y a guiar otras personas aquí tú tú haces algo en función al amor al arte o algo más allá ni siquiera tanto por lo que puedas recibir por lo menos en el corazón puede ser que recibas mucho pero a nivel no ya aquí tú eres uno de los elegidos y los elegidos vienen a sacrificarse o no a vivir algo tan terrenal va a depender de que gente tenga cierta prioridad y va a ir mucho con eso y la gente va a decir que esta persona es media marciana o que le pasó se volvió loco o loca y ha estado muy ermitaño o ya está gente puede estar hablando muy mal de ti ya bueno la energía sexual tenemos siete de copa tenemos un emperador y tenemos un cinco de basto ya y tenemos un ocho de basto tenemos un seis de espada y tenemos un siete de oro yo siento que también aquí cambia el concepto a nivel sexual dos personas que marcaste mucho en tu vida emocional o íntima pueden seguir teniéndote morbidos contigo pero no la persona que podría traer ahí como una especie de amor y paz o llenarte en el ámbito afectivo es alguien que va por un intelecto un reconocimiento ya y que inclusive esto pasa a segunda categoría no porque no despiertes pasiones sobre todo que hay dos personitas que desgaste bastante calaíto calaíta pero sí a como que esto es un punto y aparte ya mi prioridad este es el propósito de vida que vengo a ayudar a otro de una otra forma y que puedo conectar con alguien con esta misma filosofía o más adelante voy a conectar con alguien de la misma filosofía y no me voy tanto ni tanto el placer ni la juerga pero para mí esto va a ser no solamente va a ser mi amante sino que va a ser mi confidente mi brother mi amigo y te digo segunda categoría esta es mi función de vida y a eso tú te vas a enfocar tú eres el elegido y vienes a dejar ayuda y legados a otros capricornios ya esto te puede marcar a través de una situación que pase de vida que te lleve a otro lugar que si ya te llevo en un lugar todavía tiene que pasar alguna situación donde se vea esto entonces decir un tiempo aquí va a ser muy personal en cada capricornio pero que eres el elegido eres el elegido nos vemos que estén bien que estén bien